Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy quiero hablar sobre artefactos que considero esenciales, y todos debemos tener. En el mundo de Genshin Impact, repartidos por todo el mapa se encuentran dominios, mismos que al completarlos nos brindan de distintos artefactos. Estos son útiles para potenciar a nuestros personajes. Creo que eso todos lo entendemos. Tampoco haré una guía sobre artefactos. Esto más bien es una opinión o reflexión sobre sets de artefactos, que actualmente podemos conseguir en Genshin Impact y que considero esenciales. Existen distintos tipos de artefactos. La mayoría suelen estar orientados a un elemento o algún personaje en concreto. Sin embargo, existen otros artefactos que podríamos catalogar como... algo así como comodines. ¿A qué me refiero? Son sets que prácticamente en cualquier personaje funcionan. No están ligados a un elemento o mecánicas de juego. Y es que en este juego, tú le puedes poner el artefacto que quieras al personaje que quieras. Por ejemplo, hay muchas builds que utilizan a Shinkyu, personaje de elemento Hydro, con el set corredor de lava. Yo sé que puede parecer un poco extraño, pero funciona, aunque es algo más situacional. El punto es que, a mi experiencia, considero que existen al menos tres sets de artefactos que cumplen esta función. Ser comodines. Y que prácticamente funcionan en cualquier personaje. Bueno, más o menos. El primer set es el del final El Gladiador. Recuerdo cuando se lanzó el juego. Era uno de los sets más preciados. Pues era bastante atractivo ese 18% extra de ataque. Y la verdad es que sí, puede funcionar en cualquier personaje. El problema es que son limitados. Pues solo se pueden conseguir con jefes semanales y los jefes de mundo. Lo cual su farmeo lo hace algo tedioso. Mira, yo por ejemplo, tengo algunos artefactos en rareza legendaria y a nivel 20. Los cuales considero buenos. No son perfectos. Pero por ejemplo, esta flor. Es la mejor flor que tengo en toda mi cuenta. 32% de daño crítico. Además de un 7% de probabilidad. Aparte de un poquito de ataque. Sé que se puede conseguir más daño crítico en los subatributos. Pero no he tenido tanta suerte. Tengo por ejemplo este casco de daño crítico. Con 9% de probabilidad. O esta pluma. Con 20% de daño crítico. Y 3.5% de probabilidad. Además de un 17% de recarga de energía. Los demás son un poco normalones. No destacan tanto. Ahora. ¿Qué considero importante en un artefacto para subirlo de nivel? Yo sé que en internet ronda una guía. Para adivinar más o menos qué subatributos subirá. Hice mis pruebas. Y la mayoría de las bases sí funcionó. Pero bueno. Hablando de artefactos. Lo primero que considero es que me dé dos subatributos en concreto. Daño. Y probabilidad crítica en una sola pieza. ¿Por qué? Simple. Yo no sé qué stats aumentarán al subirlo de nivel. Lo único que consigo con esto. Es tener el doble de posibilidades. De que alguno de estos dos subatributos suba. Ya sea probabilidad o daño crítico. No sería lo mismo si la pieza tuviera de base. Daño crítico. Defensa. Vida y maestría elemental. No buscamos eso. Aunque debo admitir. Que esto es algo más tardado y difícil de conseguir. Pues son algo escasos este tipo de artefactos. Que tengan ambos bonos críticos. No obstante. Si tienes alguno de esos artefactos. Recomiendo subirlo hasta el nivel 12. Pues a partir de ahí. Verás si te sirve o no. En caso de que no te sirva. Dáselo de comida a otro artefacto. Si al final tienen arriba de 10%. 15%. Por ahí. Los porcentajes críticos. Serán más útiles. Además de que es más fácil balancear una build. Cuando el artefacto. Tiene ambos atributos. Volviendo a los sets que considero importantes. El segundo es el de la orquesta del errante. Este set se consigue de la misma manera. Que el set del final del gladiador. Esto conlleva. A que tenga los mismos inconvenientes. Del set de orquesta tengo menos piezas. Pero no por ellas son malas. Tengo este reloj con 20% de daño crítico. Y 6% de probabilidad. Esta pluma con 26% de daño crítico. Y máster elemental. Y luego tengo 3 calis. Con bonos elementales y críticos decentes. Los artefactos de la orquesta del errante. A pesar de que pueden funcionar con cualquier personaje. Siento que están más orientados a personajes de catalizador. Como Janfei o Mona. Les puedes poner las 4 piezas. Y utilizarlas como main DPS. Por último considero que otro set que debes tener en tu cuenta. Y al menos algunas piezas decentes es el set de la nobleza. El ritual antiguo de la nobleza es algo peculiar. Realmente el bono de 4 piezas. Funciona en algunos personajes. Pero el bono de 2 piezas. Prácticamente a cualquier personaje le puede funcionar. Ojo. Una cosa es que le puedas equipar este set a cualquier personaje. Y otra que sea recomendable. Por ejemplo. Yo no me imagino 4 piezas de nobleza en Zacarosa. Pero posiblemente una combinación de 2 piezas de nobleza. Con 2 de gladiador. O 2 de set de anemo. Podría funcionar como DPS. Esto es a lo que me refiero. Al final el juego te da la libertad de equipar a tus personajes como quieras. Personalmente este set no lo tengo tan farmeado como quisiera. Una ventaja es que en este si tenemos un dominio donde farmearlos. En fin. ¿Qué te pareció el tema? Interesante ¿no crees? ¿Tú qué set de artefactos consideras útiles o esenciales para cualquier personaje? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte. Y comparte este video con un amigo. Sin más que decir. Yo soy Discordia. Y me despido. Como siempre. Les doy las gracias por ver el video hasta el final. Hoy le tocan saludos a Gemery García. Yo Chigo. Juan Pablo Zapata. Daniel Verano. Uriel. Josh. Ricardo Troyo. Y Cristian Cárdenas. Gracias por el apoyo al canal. Saben que son la mejor comunidad. Ahora sí. Sin más que decir. Yo soy Discordia. Y me despido.